gente en este vídeo vamos a hablar de la lesión grave que ha sufrido uno de los cracks del barcelona de la primera dimisión que ha habido una junta por la marcha de leo messi el mensaje del argentino el primero que ha hecho en redes sociales tras su salida del barcelona y el emotivo mensaje de antonella a messi también en redes sociales que ha sorprendido a todos vamos a ello hola de nuevo gente como estáis bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a analizar la última hora del fútbol club barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo a que nos dejes un buen like ya que le deis a la campanita de notificaciones vamos sin más dilación analizar la primera noticia y vamos a hablar de la lesión del cuna güero las lesiones vuelven a castigar al barça en la previa del comienzo de la temporada 21 22 a falta de confirmación oficial sergio cuna güero será baja por dos meses hasta noviembre a consecuencia de una lesión muscular que el club identificó después de una serie de pruebas y exámenes en las últimas horas el peor comienzo posible como culé para el argentino las alarmas se encendieron este domingo cuando el ex del manchester city se quedó fuera de la convocatoria del trofeo joan gamper después de sufrir molestias en la sesión de activación durante la mañana el delantero sufre una lesión tendinosa en el gemelo interno de la pierna derecha y este lunes medios como as y sport han desvelado que agüero será baja por 10 semanas la situación como poco es preocupante en los servicios médicos del barça sin las pruebas presumían que el jugador iba a ser baja hasta septiembre después del parón de selecciones pero las noticias este lunes han sido mucho más negativas y se trata de un problema físico grave que tomará al menos dos meses para resolverse un nuevo problema para kuman a seis días del debut del conjunto azulgrana en la liga el argentino estará reincorporándose a los entrenamientos grupales si todo sale bien a mediados del mes de noviembre sin lugar a dudas es un gran contratiempo para el barça y el jugador como tal con un extenso historial de lesiones en los últimos años de hecho sus problemas físicos condicionaron su estadía en el manchester city ya que se perdió muchos partidos importantes y terminó quedándose por detrás de sus compañeros en el planteamiento de pep guardiola lo cierto es que el delantero argentino ha tenido un comienzo de tapa como jugador del barça para olvidar primero recibió la noticia de que leo messi no iba a seguir en el equipo después de que su compatriota fuese su principal motivo para fichar por el conjunto azulgrana ahora su lesión una rotura tendinosa en el gemelo interno complica el panorama para el kun en el cam nou y ojalá que sea su primera y única lesión y no siga el patrón que siguió en el manchester city por tanto 10 semanas de baja para el kun agüero vamos a hablar ahora de la primera dimisión que ha habido en la directiva de la porta con una brutal carta de jaume yopis a la porta uno de los miembros de la comisión spy barça ha sido la primera víctima que se ha cobrado en interno la inesperada marcha de leo messi profesor de la escuela de negocios y ese de la universidad de navarra deja su cargo que es consultivo disgustado porque la porta no ha logrado retener y renovar al crack argentino así se lo ha hecho saber en una carta este es el texto de la misma querido jan me has decepcionado pensaba que eras el único capaz de enfrentarse a florentino me falta información pero seguro que se podía hacer mucho más para que messi se quedara los que sobran son muchos messi era patrimonio importante del barcelona ya veremos cuando llega a la superliga si llega y mientras reforzando al parís saint germain y facilitamos que mbappé vaya al madrid el plan perfecto de florentino pasarás a la historia como el presidente que despidió a messi gracias por la confianza en ponerme en la comisión spy barça y aunque no haya ningún nombramiento oficial ni responsabilidad creo que ha aportado cosas positivas pero me veo en la obligación de dimitir porque quiero tener la libertad para poder expresar mis opiniones te deseo mucha suerte por tanto carta durísima de yaome yopis que dimite de la junta de laporta vamos a hablar ahora del mensaje que ha dejado el propio laporta a messi en redes sociales el presidente del barça ha enviado concretamente un tweet de agradecimiento a leo messi desde su cuenta personal en twitter en el que le deseaba suerte en su nueva etapa profesional en catalán en español y en inglés y le asegura que tiene la puerta abierta del club y es que aquí lo podéis ver y dice te deseo lo mejor para ti messi y para tu familia siempre tendrás las puertas del barça abiertas gracias por todo leo por tanto dejamos el mensaje de la puerta a leo messi y vamos ahora con el mensaje que ha dejado el propio argentino en redes sociales tras su salida del barcelona con la cabeza más fría y las pulsaciones templadas leo messi ha querido dirigirse a la afición del barça desde sus redes sociales y tras un domingo que difícilmente olvidará el de rosario ha afrontado la rueda de prensa más dura de su vida en la que ha puesto punto y final a su etapa de 21 años en el barcelona casi nada el argentino que ha respondido absolutamente a todas las preguntas que le ha formulado la prensa y ha estado arropado de sus ex compañeros y de parte de la directiva más allá de su familia ha asegurado que él nunca quiso irse y que ha puesto todo de su parte para seguir vistiendo de azulgrana pero que simplemente era inviable tal y como dijo la puerta en el mensaje de instagram messi incide en ello y dijo me hubiera gustado irme de otra manera aunque supongo que nunca una despedida puede ser algo lindo me habría encantado seguir acá lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron en tantos años en el club y para nuestra afición que me dieron todo su cariño y que intenté devolvérselo dando yo también todo por esta camiseta me voy pero no es un adiós solo un hasta luego visca al barça por tanto este es el mensaje que ha dejado messi en redes sociales otro mensaje que en este caso ha recibido el argentino ha sido precisamente de su pareja un emotivo mensaje de antonella rocuzzo que dice así que difícil resumir en pocas líneas todos estos años vividos tantas emociones que dejaron sus huellas para siempre en nuestras vidas pero como dice el dicho lo que no nos mata nos fortalece y con la familia como base saldremos a la cancha otra vez más fortalecidos que nunca vamos juntos hacia donde sea pero siempre hacia adelante te amo mi amor leo messi por tanto este es el mensaje de ánimo de antonella rocuzzo vamos ahora a analizar cómo fue el trofeo joan gamper entre el barcelona la juventus victoria por tanto del barcelona con tres goles memphis de pay en el minuto 3 abría el marcador martin bradwight en el minuto 57 ponía el 2 a 0 y ricky puig con un golazo cerró el marcador en el minuto 92 de partido vamos a ver qué equipo sacó ayer en el estadio johan cruyff ronald kumann con neto en portería defensa de 4 con serginio dest por la derecha jordi alba por la izquierda como lateral centrales ronald araujo y gerard piqué doble pivote para busquets y sergio roberto antoine guiezmann por la derecha menfis de pay por la izquierda y usuf de mir como media punta y arriba martin bradwight por su parte la juventus salió con el 100 y en sería con desiglio delict rugani y alexandro en defensa centro del campo para cuadrado betancourt ramsey y bernardeski y arriba cristiano ronaldo y morata salieron durante el transcurso del partido por parte del barça ricky puig emerson royal samuel umtiti nicolás gonzález rey manag alejandro valdé y alex collado por parte de la juventus salieron durante el transcurso del partido giorgio chiellini weston mckenny luca pellegrini leonardo bonucci federico chiesa matia perin ronocchia y dejan kulusevski vamos a ver muy rápidamente las estadísticas del partido tiros 13 para barça también 13 para juventus tiros a puerta 6 para cada equipo posesión 69 por ciento para los azulgrana 31 por ciento para los bianconeri pases 777 barça 357 juventus acierto en los pases 92 por ciento para los de barcelona 85 para los de turín faltas 11 para los locales 14 para los visitantes tarjetas amarillas 2 para barça una para juventus de turín tarjetas rojas ninguna fueras de juego 3 para barça y 3 para juventus y saques de esquina 3 para los locales y 6 para los visitantes por tanto gran partido del barça ilusionante de cara al inicio de la liga nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima